Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo Llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Yo no soy el malo, aunque algunos no lo entiendan Y hablan de mi, esos envidiosos hablan de mi Quieren generar polémica y no pueden contra mi Vengo de nada, yo vengo de nada Cuando pedí ayuda, todo siempre me ignoraba New dance Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, de frente Yo te imagino en 20 voces diferentes Vente que nos vamos Salla de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Tu tatura sin ir al jean Paco Luis Budín Maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Si te vives el 1 al 10, yo te doy un p... Midiós de Subtitulado Más chica 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 Lópa Mami que ahora la cintura 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 Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mi sin cojones Lo que digan tus amigas Ya yo me enteré Se nota cuando me vas Ahí donde no he llegado Y la baba está de cinco Baby pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera La mamá de 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 la mamá Mamá de la 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 mam de toda la penia, pero ninguna como la primera en la piscina que suerte, que soy yo el que puede comerte, que hice para merecerte, cada día que me llena de galletas, viste palmole, explotame las tarjetas, junto a mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta que muchas quieren, pero a ti sin cojones, aunque no queremos, me llamas a las 6, pa fumarte traje hate, 60 los pecados que te quiero cometer, sin llamar la B8 ni llegamos al motel, un beso a las 9 y terminamos en las 10 am ah shit, que me como aquí go babies, go babies, go, go babies, go babies, go babies, yeah you like daddy a paper, what's your sign, what it is, I'm a cancer, that's right, body built, like what, like a dancer, shake that ass, shake it, shake it, shake it, throw the camera, if he a dirty bitch and throw him in the hip, you know rock y la boba esta es de 5, baby pa adentro no se ve yo llamo al culo pa que se lo gocen, pa que se lo gocen, pa que se lo gocen, siempre le da al pino y a las 5 12, y a las 5 12, y a las 5 12 yo 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 tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, pa ti y blanco cama pa que viva arrebatado Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten Re, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo Money aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Tengo una nota, no la toca ni Beethoven Con los toallas, no la toca, los ojitos se me ponen Tengo una nota, no la toca Tu tatura sin y la jean, pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora, pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Prende la compu y pone la música famosa por su bumbum Se mira en el espejo, hay que dura mi nena Poniéndose bella pa' romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos Y quiere que la grabe cuando se lo haga Cara de buena pero ella es una malvada Y me tiene comprando leguchi y valenciaga Veámonos en la discoteca que me desafiaba Y ella le echó algo en mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Poniéndose bella, chavita, 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 chav No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.